Música Música De los tiempos que ya no dejan irse No les culminan, no llegan al final Si las harás no puedo llegar a ir No, no quiero reírse Música Y no siento más dolor No partir para no volver a caminar Si las harás no puedo llegar a ir No pudieron relazar Música 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 ¡Gracias!